... ¿Pamos con cebolla y ají? ¡Déjale! ¡Somos de colina! ¡Un saludo a mi hermano! ¡Aquí a mi hermano! ¿Estamos sonando? ¿Estamos sonando? ¡Aquí a mi hermano! ¡Oh, güey! Miren, venido. El día muero es un ruido de piedra, te voy a pasar con el camino. Deja que la lluvia difirtúe a toda tu alma Y me das la alma Más difícil de encontrar Siente como el aire se confunde Con toda tu piel Y muy lentamente te conviertes en atardecer Déjame nacer Noche, día, llor y cien Quieres parte de la herencia Lo más importante que llamar Constelación de estrellas Con bebidas en ideas Constelación de estrellas Y otra vez vuelve a ser Noche, día y florecer Es parte de la herencia Lo más importante que llamar Constelación de estrellas Con bebidas en ideas Noche, día, llor y cien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!